Autoridad sanitaria de la séptima región sanitaria están preocupados por el bajo índice de inmunización en el departamento de Itapúa. Estamos haciendo una convocatoria a todos los directores de manera a tener unos números actualizados de los diferentes programas de vacunación y así también ir evaluando lo que fue el movimiento biológico del año pasado, de este año, para ponernos un poco al día ya con lo que es el reporte de las vacunas para la Contraloría General de la República que va solicitando informe de todo lo que se viene llevando a cabo. Y por otro lado también tendremos ya una visita de monitoreo de cómo están funcionando los diferentes vacunatorios de todo el departamento y queríamos en ese sentido entonces convocar a todos los directores que pueden acercarse de la séptima, de las unidades de salud, directores distritales, del centro de salud, del hospital regional, todos para más que nada comunicar y ponernos un poco al tanto de las informaciones entre todos. En cuanto a referentes hablamos de los distritales que son cinco, más los puestos centros de salud y unidades de salud más cercanas, estamos hablando de cerca de 40 directores que convocamos de manera a que puedan estar y de ahí replicar a las demás unidades de salud de la familia o puestos de salud más alejados. Doctor, ¿esto sería ya una previa a lo que va a ser la próxima semana la visita de gente de la Organización Panamericana de la Salud? Así mismo, justamente ya previo a esa visita que vamos a tener donde se van a hacer los monitoreos y controles in situ en cuanto al manejo biológico, cómo estamos en cuanto a la vacunación de la campaña sarampión, polio-rubeola, dar un poco una situación epidemiológica de la región. Hay casos de poliomelitis, por mencionarte, en Brasil que se reportaron en las últimas horas. Entonces, concientizar siempre sobre el riesgo inminente que tenemos al ingreso de estas patologías que no la venimos padeciendo ya de hace muchos años, el sarampión, la poliomelitis sobre todo. Se realizó una intensa reunión con los diferentes referentes de las unidades de salud familiar, hospitales distritales y puestos de salud del departamento Itapúa, teniendo en cuenta que la próxima semana vendrán referentes de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para un monitoreo de los vacunatorios y cómo está el trabajo.